wow hola y mira nada más con quién estamos mira todo un gusto para mí estar con la mismísima ese meriweather como ustedes carnelita y el día de hoy hemos venido a traer un nuevo reto reto ramen no más que ahora como ya no nos patrocina ni sin va a ser con marucha aunque digo que las ni sin son mejores no claro que no lo dice porque ella es la mismísima maruchan pero a ver dime el día de hoy vamos a tener algo más especial porque va a ser una sopa preparada que le va a estar señor ingredientes secretos es mi marucha en especial es la receta chida de la maruchan celestial de meri así que pues a probar la jagger a ver qué tal a ver qué le parece pero a ver cómo empieza el proceso tenemos aquí unas mismas maruchan que el camarón chile habanero y ya vi que ya le pusiste aquí salsa no que le pusiste tajín entonces lleva su toque de tajín lleva limón cuánto le pones de limón depende es que mira es complicado la marucha tienes que estar aprobando hasta que quede como como los dioses mandan ahorita le pongo digamos un limón pero pues después la prueba y digo le falta limón y le pongo más o sea es dependiendo de la maruchan de que te que estado de ánimo tenga la maruchan ella dirá cuánto limón debe o sea que no hay dos maruchans iguales claro que no cada una tiene su propia personalidad quizás falta un poco de sal pero vamos a echarle ya de agua a ver entonces tenemos aquí el agua caliente a ver esto es la salsa especial secreta de mi rancho solamente en mi rancho porque incluso vea la marca si le quita la marca obviamente para que no sepan no por eso pero es marca ingrediente ve bien y se preguntan a poco se van a chingar tres no es que aquí también para el camarógrafo ok ahora vamos a ver entonces ahora tenemos que esperar ah o sea todavía falta yo pensé que ya ya estaba tiene su forma de hacerse y es especial ok está bueno va a tardar un poquito creo pero bueno entonces a ver parece que esperar a que afloje pues no me gusta tan la verdad me la como medio cruda sabe mejor un poquito cruda porque si no está toda agua para mí perdón o sea es así como yo la como pero pues de la otra manera cada quien sus maneras de comer su sopa obvio obvio pero por eso no hay que esperar así y tantito a que no a quien sope no porque quiero primero probar el caldo para que porque bueno verás la sopa es especial la sopa maruchan absorbe el caldo ajá entonces depende de cómo está el caldo si echas la pura agua sólo va a absorber su propio sabor pero si le vas a echar este chile o cosas así échelas antes del caldo y va a absorber el sabor del chile y la sopa va a tener sabor a chile no vas a ver solo sopa cosas que no se había uno imaginado yo siempre solo le echaba agua y así con él y luego le echas la salsa y eso pero ya cuando ya está hecha mira si depende de que de qué tanto quieres que sepa la sopa porque pues si te lo comes la sopa sin cuchara no comes caldito no es que está chido ahora sí que lo que es andar con alguien que sabe preparar maruchans bueno es lo único que sé preparar así que debo de ser bueno en algo no no sabes así preparar no sé uno ahora sí que un huevito con jamón pues se me ha quemado huevito con jamón que te puedo decir así que puedo decir que sí pero luego no me sale bien si de plano o sea también se te quema el cereal así le pones la de hecho y claro que sí claro que sí lo meto al microondas empieza a arder en llames no sé por qué siento que voy a sufrir con esta sopa bueno depende te gusta chile no mucho bueno pues vas a sufrir con esa sopa pero sufrir de manera bien te va a gustar te va a doler pero te va a gustar no pues a lo mejor me duele pero a la salida tal vez este sea el primer reto ramen que pierdo nunca he perdido uno sí por el chile he comido sopas picosas y sin embargo nunca he perdido una claramente creo que me estoy enfrentando a una profesional aparte así con tu coqueto vestido de saber que también me preocupa un poco que se manche de hecho que ya le cayó una gotita o no bueno ni pedo luego la boca si eres muy fan de facetay night me gusta me gusta si es otro de los fates de serie la novela visual estaba jugando la estaba leyendo pero no no le acabo todavía y y pues el juego fates go también en el sur o sea ya pero ya te hiciste ataraxia otoroxia trataxia a todos los que han salido hoy te acaba de salir uno en netflix creo pero si había salido en internet así que también ya lo habías visto ya lo había visto antes de que salí en netflix o sea que aparte de maruchas también eres eminesia en fate no soy tan no es como que sea la gran experta pero pues sí sí le sé a ver cuál es tu servan favorito buena pregunta astrofo me gusta pero no para que sea mi servan favorito me gusta mozart mozart por el efecto no está mucho su diseño creo que mozart muy bien tú te la vas a comer en plato yo me la voy a comer en vasito porque así es como se come las maruchas perdóname es que no me la acabo en vasito no no sé cómo forma prefieres y entonces ya tenerla servida y de ahí entrarle es que me la acabo más rápido la verdad ándale vamos a hacer quién se la toma primero sí pero igual no se vale así salpicar ni no pues obviamente no podemos comer como el come galletas así no entonces aquí nos dan el 3 2 1 cuando tú los bocados también no me siento sufriendo la textura está rara porque si le falta cocción no está bien entonces que si es así yo como como tú comas se puede comer un poquito más pero a mí me gusta me gusta comer la hueá toda la hueá hace todo bien no han hecho efecto todavía toda la salsa de cosas que le has puesto realmente para ti es como un día en el parque no me siento tan apantallado siento que se te puedo ganar eso dices hay güey ahora sí ya el caldo empezó a hacer efecto qué tal sabor está bueno o sea esto estaría chingón con unas chelas ciertamente ya ves o sea con unas chelas esto habría estado bueno ahorita nos vamos a echar unas tecate please tecate roja o light quién me crees roja oh carta blanca porque norte yo ahora sí empecé a sufrir en mis pancletes iba a decir qué pedo literalmente no te la acabaste ya mero ya mero ya si te voy a ganar miren nada más como así hasta me voy a dar el lujo de yo no la estoy comiendo y la estoy disfrutando lo cierto No la estoy disfrutando Está buena Está buena pero no para disfrutarse No para comerse en chinga como lo estoy haciendo Acabaste no mames Estaba porque el gordo profesional Le está llorando la nariz Así que ya si quieres puedes disfrutarlo Y ya te gané Sigo invicto ¿En cuánto me tardé joven? 2 minutos 36 segundos 2 minutos 36 Y vaya que me tardé normalmente Me ando echando un minuto y medio Ya si quieres disfrútala ¿Qué piensas? A ver dime ¿Qué piensas del sabor? Está chido Sí me gusta el sabor O sea todos los menjurjes que le pone está chido Sí Porque aparte no está sobrado Luego a mí me frustra de la cerveza Que le ponen como mil porquerías Y ya sabe a todo menos a cerveza Aquí sí se aprecia Aunque suene raro decirlo Se aprecia todavía el sabor de la marucha De camarón y todo Y sí está padre Sí suena Sí suena ciertamente no a una comida completa Sí suena algo como que me voy a comer ahorita De antojo Pero ciertamente sí me gusta Sí me gustaría con una muy buena cervecita fría A un costado ¿Te parece? A ver aquí el camarógrafo Que le entre Que él ya le ha entrado Y ya me hizo hasta la receta secreta O sea que Kentucky Que Coronel Sanders Ni que nada La secreta La receta secreta de la Mary Digo ¿Cómo que sí? Ahí le pongo un tin Pero dime para la gente que no te conozca Lo cual sería raro ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues es Mary Weather en todos lados Simplemente Imaginen que yo hice así Pum y aparecía ahí Pero pues fue obra de ya Edición Edición Muy bien Y entonces tienes Insta Tienes Facebook Acabas de llegar Felicidades a los 70 mil Ah sí ya llegué Sí Simona Voy a decir Felicidades que acabas de llegar A los 70 mil en Facebook Así es ¿Qué más? Insta, Face Twitter tienes Sí tengo Twitter Es igual Es mejor Y también tienes canal de YouTube Porque yo he visto tus videos de YouTube Y están buenos De vez en cuando Algunas O que otra cosilla Quiero comentarle más a eso Pero no Soy una persona que es muy Procrastina A Procrastina Procrastinar 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 Como todos Sí, procrastinar No, pues aparte te la vives metida Haciendo cosplay Porque yo te la veo Yo te veo en eventos Bueno, no te veo No tengo el gusto Pero veo que vas a estar en eventos Cada fin de semana Te la vives viajando Sí, es algo pesado la verdad Pero Le he hecho ganas Le he hecho ganas Esta TNT fue como que Una de las convenciones Que más me ensorcé En lo que respecta a los cosplays Y pues salió bien Relativamente bien Dentro de lo que esperaba Y sí me fue bien O sea, mucha gente fue a verme Y me divertí mucho la verdad Sí, fue bien chido Como siempre Acuérdense de darle ahí Suscribir al canal Y darle palomita Dio, palomita Este, pulgar arriba Dejando ahí su comentario Si les gustó la receta Si ya la probaron Si realmente que sobrevivieron a esto Porque yo ciertamente Ya me empecé a Pues ya está chido Pero Me la comí muy rápido Sí Y por supuesto Ay sí Ya me alburé solito Y por supuesto Suscríbanse también al canal Aquí De la señorita Meriweather Y denle like Y denle follow Y denle No, no Sin albur Síganla Síganla en todos lados A huevo que sí Y ahí los veo En las próximas expos chicos Pueden ver ahí En Facebook Vas a estar en Te vi que vas a estar En Puerto Escondido Vi que vas a estar Vas a estar en montón de lados En diciembre tengo tres eventos Uno por semana casi Qué padre Pues sí Los veo chicos Si quieren ir Pues ahí voy a estar Ya saben Los recibo con Con todo mi amor Y corazón Mi apoyo y ternudo Y yo espero verte más Y disfrutar más Sopas La próxima vez Yo haré una Nissin Y comerás Nissin Ah no No Nunca he comido Nissin Tu enemigo mortal La verdad Ah ni siquiera Las has probado Estoy fiel a Maruchan La verdad Yo soy fiel Está bien Nos estamos viendo Hasta el próximo video Bye Ay Oh Hey Oh Oh Hey Oh 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 Ah Oh ¡Gracias!